Vamos a empezar. Vamos a empezar. Un segundito. ¿Ven la pantalla? ¿Todo bien? ¿Ven? Módulo de obstetricia. Aquí tengo la hoja, el enar que yo presenté y repito. Dispongan de sus horarios, de sus tiempos, a lo que se ha hecho. Obstetricia y ginecología, 56 puntos, 55 total de enar. Y obstetricia, 28. Entonces, no se extrañen que, de hecho, si ya hicieron las cuentas, vamos a ver más temas que solo 28. Y a veces por cada tema sacamos una o dos preguntas, a veces más. No significa que todos los temas que vean, venir. O todos los temas, inclusive, que ustedes estudien, van a venir. Tienen que llevar dominado la mayor parte de los temas, pero bien dominados. De nada sirve que estudien 100 temas, pero dominen 5. Entonces, eso nuevamente, la observación. Excelente. Ah, esa no es, permítanme. Ya ven. La de esto, la clase previa. Coló. Ya de hoy vamos a ver si es esa presentación. Se coló esa diapositiva, nada más, ¿no? Sí vamos a ver diabetes gestacional e enfermedad hipertensiva del embarazo. Nuevamente, dejo unos segunditos las reglas y dinámicas de la clase. Gente, ya. Eso va a ser más rápido, ¿no? La mayoría siempre van a ser ustedes. Entonces, vamos a empezar con diabetes mellitus en el embarazo. La guía directa de diabetes mellitus, la más actual sigue siendo esa, 2016. Pero, 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 chéquense esa guía que dice atención y cuidados multidisciplinarios en el embarazo. Es una guía muy resumida, pero, por ejemplo, un ejemplo. No hay actualización de la guía 2016 de diabetes, pero hay recomendaciones nuevas de diabetes mellitus en el embarazo en la calle 2022. Es lo malo, que como tal no habla solamente de diabetes mellitus. Solamente algunos datos están actualizados y otros, pues, no. Entonces, de los datos, de los que no se habla nada la guía, pues, seguimos sacando la información de la que hay vigente, que es 2016. Búsquenla, porque habla de todo lo que hemos visto en las clases, a manera de resumen. Seguen esa y la que les mandé de justicia, de salud, igual habla de todo. Que digamos que las ventajas es que son lo más actual. Y probablemente desde donde se expliquen ciertas cosas para preguntar más actuales que las guías que estén presentes. Y porque es una de las guías que resumen prácticamente las demás guías. Como recomendación, todavía no están a tiempo. Si no han empezado a tener justicia, quédense esas dos guías y ya de ahí partan, ¿no? Ahí será la información que veremos del día de hoy. Empezamos luego, luego con algunas preguntas. En el chat y en su hojita, por favor. Comentarios en Instagram que luego me mandan. Entonces, doctor, yo siempre antes de sus clases preparo barcetina. Que parece que no estudio. Que no. Luis, para Emily. Ahora sí van a poner. No, la mayoría pusieron D. La respuesta correcta es la edad. La edad materna mayor a 35 años. Considera un factor de riesgo. Para presentar diabetes gestacional. Historia previa de diabetes gestacional, sí. Historia de familia de diabetes, claro. Historia de abortos o muerte fetal inútero del caso. La edad es factor de riesgo. Sí. A ver, alguien que leyó, dígame cuántos años tiene que tener. A partir de cuántos años para tener riesgo. Los 30 años, muy bien, doctora Luz y doctora Mayo. Se han identificado, perdón, también como factores de riesgo. Desarrollo de diabetes gestacional. La edad materna mayor a 30 años. La previa de diabetes, historia familiar. Tienes además a corporal mayor a 30. E historial de abortos o muerte fetal inútero de causa inexp. Factores de riesgo. Sí les van a preguntar. No todas las enfermedades, es obvio. Alguien que diga de qué le sirve estar estudiando factores de riesgo. Si contesta bien o con lógica. Ya sabe que siempre se le va a repensar de detallito a ese doctor o doctora. ¿Por qué seguimos poniendo factores de riesgo en las clases? Quiero que sigan estudiando factores de riesgo. Claro, doctora Medina. Ahí me manda después un mensajito para darle algunos resúmenes. Porque si igual no les preguntan directamente en el caso clínico, así como lo estamos viendo en clases. Pueden orientar para saber de qué enfermedad van a hablar. Y ya identificando sus factores de riesgo en sus casos clínicos de NAR, puede ser a veces hasta el criterio que ustedes hagan de desempate para contestar la mejor respuesta. Muy bien, doctores. Doctora Medina, ¿verdad? Ahí la espero. Siguiente caso. A ver, vamos a ver cómo venimos. Despejense, despejen. Pongan atención. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. Gracias, doctor Arturo. Ahí vamos poniendo su nombre para ver si le mandamos mensajito. Doctora Acme, B.D. Carla, doctora A. Y la, también creo que se me conocía. Doctora Emily C. Entonces, ya las clases de pediatría, ya vi cómo se manda la pregunta en directo. Lo vamos a hacer en ese modo para que vean cómo están los procedimientos. Entonces, sepan. ¿Cuál sería la peor respuesta? Por eso, por eso, con tu respeto, sería la peor respuesta en este caso, en que me diga. Y aumenta su, si no sé nada, quiten la peor respuesta. La D es la peor respuesta. Y así ya si no sé si es diabetes, diabetes gestacional o glucosa en ayuno, por probabilidad de 25% que ya tengo 23%. ¿Por qué es la peor respuesta, doctora Medina? No, la B, no, la B también es una peor respuesta. Porque no se está diciendo un diagnóstico y ahí se lo dice que hay que solicitar una prueba. Correcto, doctora Medina, que lleva dos resúmenes, los que se quiera. Exacto. Otra que también dijo el doctor, creo que quién fue, hasta lo busco. Doctor Juan. También, díganos, porque es la otra peor respuesta. También está bien. Pero bueno, ya hay que tener un poquito más de conocimiento. Pero estuvo bien, excelente. ¿Por las semanas de gestación 20? Híjole. No, pues no. No, tampoco. 13, doctora Sheila Yagón. Tiene una palomita. Voy a decir después. 13 es el número mágico. Pero bueno, continuamos. Respuesta, diabetes mellitus tipo 2. Saben que se justifica las respuestas más adelante. Cómo vamos, aguantando para quienes son nuevos. No se me estresen, no se me estresen. Exacto. Ahí ahorita vamos al conocimiento. Pero, ¿cuál sería la peor? Bueno, si ya tengo un poquito empapado el conocimiento. La B, excelente, por las semanas de gestación. Y la D, porque es otra prueba. O sea, todavía tú le estás diciendo que hay que hacer otra prueba. Y tú en arte te estás diciendo, dame un diagnóstico. ¿En qué semana se debe descartar diabetes pregestacional en una paciente tranquilos? En una paciente distante quien acude a consulta con reporte de embarazo de 7 semanas de gestación. Por lo que son la semana 24 de 18. ¿Entre la semana 10 y 12, en ese momento, o antes de la semana 13? Doctor. C, D, D. D, D, D. D, doctora Sheila, ya tiene dos por un mitad más. Y ya sabe. Ya dije la respuesta. Le están poniendo D. En ese momento, en ese momento, es cuando le debes hacer su camis de la diabetes pregestacional. Ya que es cuando vienen los cambios de la GPC que se leyeron la mayoría, que era la del 2016, a la que les recomendé yo la nueva. Ok, vamos a ver por qué algunos contestaron 13 y algunos contestaron la C, que es la correcta actualmente, que es en ese momento. Una. En cierto sentido, tiene mucha lógica, ¿no? ¿Cuántas semanas tiene? ¿Quién? Pues dice antes de las 13. ¿Por qué no se lo hacen en ese momento? O sea, por un lado u otro, pues ya estaba ahí la paciente. ¿Por qué se fueron a las 13? Pero bueno, de todos modos, entiendo la confusión, por si estudiaron la guía 2016. A ver, en diagnóstico preexistente, pues no le vas a hacer tamizaje. Tratamos para el tamiz de diabetes gestacional. Y tampoco le vas a hacer un tamizaje de diabetes pregestacional si la paciente llega y te dice, ya tengo diabetes, ¿no? Es lógico. Luego, luego le hay que mandar la segunda nivel de atención. Diabetes mellitus preexistente. Ok. La guía anterior, la del 2016, marca una semana específica. Esa. Esa. Antes de la semana 13. Y la nueva guía, la del 2022, que viene a un apartado para tamizajes de enfermedades, dice que le hagas, obviamente, antes de la semana 13, pero no dice así. Realmente, antes de la semana 13, hay que descartarle, ¿no? Dice que la paciente en su primer consulta de control prenatal, antes de la semana 13, no importa cuál semana, está ahí. Y aparte, volvemos a usar la lógica. A los que contestan antes de la 13, viene y contestan por todos lados, que es antes de las 13. Y en ese momento, la paciente tiene 7 semanas. Entonces, le dices, vengas en una semana, señora. La semana 12. Entonces, no se estresen. Contesten con la lógica y les va a ir muy bien. Repito, de manera muy de resumen, el tamizaje de diabetes prehastas. La anterior, marca antes de la semana 13. GPC 2022, dice, en el momento de la primer consulta del primer trimestre. Siempre y cuando sea antes de la semana 13. ¿Todas o preguntas, doctores? ¿Podemos avanzar? Bueno, ¿qué pasa? Le haces el tamizaje. La paciente obviamente no sabe. Dice que le hagas una glucosa en ayuno, donde si el resultado es arriba de 92, o sea, de 93 para arriba, ahí mismo, bueno, no ahí mismo, le hagas su curva de tolerancia a la glucosa, 75 gramos, para diagnosticar diabetes prehastasional. ¿Todas o preguntas? ¿Alguien ahí quiere hacer una pregunta o se metió ahí? Doctor Joel, primera llamada. Muy bien. No, Doc, eso, muy bien. Vamos. Caso clínico. ¿Cuál es el caso? Gracias. 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 A, C. A, C. C, A, C, A. Estoy contestando en hacerle un tamiz y entre y continuar el control prenatal en primera. Atención. Ahí se fue la mayoría de las respuestas. ¿No? Correcta. Es la B. Sí vi una B. No sé quién fue. Fue un doctor. Doctora Daniela ya fue después. Es la razón. Doctor Acme. Es doctor o doctora. No soy B. Doctor o doctora Acme. Así dice. ¿Por qué puso la B? Por azar. Porque dijo me. Doctor Acme. Muchas gracias. La respuesta correcta. Doctora Daniela y el contexto. Por la hemoglobina. Tacto. Por la hemoglobina. Glicosilada. Hay factores de riesgo. No. Doctor. Simple. Todo fue distractor. ¿Se dieron cuenta? La paciente. Está bien. Todos tenemos prácticamente unos factores. Luego dicen que tiene IMCD23. O sea. El caso clínico va precisamente para que ustedes digan. La paciente está bien. Todo está bien. Todo está bien. Luego les pone una glucosa. Nada. Tampoco. Doctora. Les pone una hemoglobina glicosilada. De 6.5%. Y el distractor fue. Primero pusieron glucosa de 88. ¿Qué es más sensible? ¿Qué es más específico? ¿Es una glucosa en ayunos o una hemoglobina glicosilada? Claro. La hemoglobina glicosilada. Y les está diciendo que es de 6.5%. Y entonces. Ese dato. Ese dato. Fue lo que. Se hizo que todos se fueran. A la A y a la C. Entonces. Qué bueno que nadie le hizo método de dos pasos. Vamos por allá. Para diagnosticar diabetes pregestacional. ¿Qué criterios van a usar doctores? Alguien que conteste. ¿Qué criterios van a usar? Los mismos que diabetes mellitus tipo 2. Ok. Ya se ganó otro rezo. Exactamente. Los mismos. Los mismos de la A para cualquier paciente. Y ahí está. Entonces. Una de dos. O está embarazada. Nos empezamos a estresar. Ajá. Y ahí no. ¿Qué va a ser gestacional? ¿Qué gestacional? Acuérdense de la semana de corte. Luego. ¿Quién de menos de 13? Ok. Voy a pensar. Solamente. Si me. Como está diciendo. Si tiene diabetes. Tipo 2. O no tiene diabetes. Ya se olvidan. Digestacional. Todo eso. Entonces. Ahí están los criterios. Como le ven. Glicosilada mayor o igual a 6. Entonces. Acuérdense. Los distractores. Acuérdense. De lo que sí. Ustedes van a buscar. Cada caso clínico. Ustedes deben saber. Que sí van a buscar. ¿Correcto? ¿Dudas o preguntas doctores? Podemos continuar. No se estresen. De que estén equivocándose. Acuérdense. Gracias. Eso es lo padre. De equivocarnos ahorita. la pregunta. Las preguntas. Vamos. Están copiando. Caso clínico. Sí. Gracias. Gracias. Y me diga a qué grupo de riesgo pertenece y por qué le van a hacer tamizaje, le va a dar cuatro resultados, si gusta, si nada más quiere estar excelente y alguien me diga, pero yo sí la voy a tamizar y esta paciente por esto pertenece a este grupo. El audio de un mensajito. Por la etnia y edad, eso, ok. Doctor Angie, ok, muy bien, va bien. Es riesgo bajo. Uno no vimos el factor de riesgo. Uy, doctor Angie, exacto, esa paciente pertenece a un grupo de riesgo que también le va a hacer un tamiz. Dígame por qué le va a hacer un tamiz. Riesgo bajo. No la estoy retando. Estoy diciendo que me diga por qué. Bueno, se ganó nada más dos horas. Acto, primero las semanas están, nos volvemos al caso clínico anterior. Aquí, no hay control prenatal primer nivel, pues no, estaba mal. Yo segundo nivel, pues no. Pues no, ahí decía 22 a la 26 y el tamiz para diagnóstico de diabetes gestacional. Adelanto. Debe de ser en la semana 24-28. En las guías previas, en algunos puntos ahí, ya que tú le sacarás el riesgo poblacional a la persona, a la paciente, perdón. Decía que si era riesgo bajo, no le hicieras su tamizaje, ¿no? Bien, riesgo bajo. Y entonces, actualmente, ajá, se dice que se debe hacer un tamizaje universal, es decir, a todas las pacientes, a partir de la semana 24-28. Que pese del 2022, dice, sí, va, obviamente, a subir demasiado el sobrediagnóstico, pero es mejor sobrediagnosticar, es mejor ahí tener un margen estricto a una paciente, estarla revisando, revisando. Significa que ahorita vamos a ver más adelante, que a todas hay que darle medicamento. Significa que es mejor decir, ah, usted tiene diabetes gestacional, ¿verdad? A decir, ah, es población de bajo riesgo. Porque, aunque eran muy pocas esas personas de diabetes, eran de riesgo bajo, que debutaban a diabetes gestacional después. El riesgo de lo que podían presentar más adelante, es mejor sobrediagnosticar, en este caso, que no diagnosticar una diabetes gestacional. No, doctor, yo leí que ahí está. Ahí está. ¿Se sugiere realizar tamizaje universal para diabetes a todas las mujeres con riesgo bajo o moderado? O sea, no importa. Todas se van a tamizar. ¿Para qué va? Ya, para que no se estresen. Puede ser un distractor, ¿no? No, ahorita ya a todas les vas a hacer. Todas o preguntas con eso del tamizaje, además no hay que olvidar que ya se tamizan a todas y las semanas vienen. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. ¿Cómo está con el diagnóstico? Ahora sí, vamos a el diagnóstico. B, 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 ZO. ¿Qué fue el primero? Ahora es que creo que es un nombre, discúlpeme. Eso. Muy bien. Aquí nada le están preguntando. ¿Cómo se está diagnosticado esta prueba? ¿Porba de tolerancia? ¿Por los programas? ¿Por pruebas de O'Sullivan? ¿O por el método de la OMS? Y para saber cuál método se está utilizando, fácil. Ahí claramente les dice, no le importó el ayuno a esta paciente. Hacemos el caso técnico. Nada más que ahí ya le están haciendo su tamizaje. Ajá. Ya tiene 28 semanas, era el mismo paciente, pero ¿qué cambió? Que ahora ya tiene 28 semanas. Correcto. Y que le están haciendo un tamizaje que no les importó el ayuno. Para los otros tiene que influir el ayuno. Entonces, la pregunta. La paciente, el caso clínico previo, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Se los vuelvo a poner. Ahora sí, otra vez el caso clínico. Se los dejo 10 segunditos. ¿Qué le hacen después a esa paciente? ¿Qué le hacen después a esa paciente? ¿Qué le hacen después a esa paciente? Gracias por ver el video. Y fue A, B, D, A. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Respuesta correcta, pues es la A. Aquí era para que todos los que habían contestado que se trataba del test o prueba de O'Sullivan, todos esos doctores tenían que haber contestado A. Medio, ya me aprendí. Ya. El test. Todavía no me queda claro lo que me dicen. ¿Por qué? ¿Por qué le hacen? ¿O por qué continúan la prueba de O'Sullivan? Lo mandaron ya con diagnóstico. Vamos a ver más adelante. Se reportan resultados de prueba de glucosa de carga de 75 gramos a paciente de 13.4 gramos. Lo que usted realiza en el segundo nivel de diagnóstico de diabetes gestacional o una prueba de 2. doctora Medina. Doctora Medina. ¿Te bendigo? Doctora Medina. No lo escuché, perdón. No lo escuché. Bueno, no le voy a decir nada, pero a ver, platíquenos. Porque salieron dos resultados mayores a 105, entonces es lo que te dice con el O'Sullivan, que es criterio para diagnóstico. Híjole, no, doctor, de todos modos. Bien. Mándeme un mensaje, vamos a ver cuánto menos ya se ganó por participar. Primero, no le están haciendo el test de O'Sullivan. Bien, ni siquiera es la paciente del caso clínico previo. Dice que es una paciente de 13.4 semanas de gestación. Y te están dando, diciendo cuál prueba le hicieron. La de 75 gramos, que se no es el aporte de test de O'Sullivan. La respuesta correcta es porque tuvo un valor alterado. ¿Cuál fue el valor alterado para que fuera diabetes estacional? El 93, eso, eso, y ya nada más uno. Y aparte ya tiene más de 13 semanas. Entonces, vamos allá. Vamos allá que hay, este, como veo. ¿Cuál es el mejor? Primero, el método de la OMS no se lo aprende. ¿Por qué? Porque las dos guías nada más dicen, ah, pues le puedes hacer el método de la OMS. Y no te lo describen y hay que hacer, o sea, dicen, ah, pues si no te sabes hacer uno u otro, pues ya hazle el de la OMS. La GPC, ojo, la GPC del 2016, dice que le puedes hacer test de O'Sullivan, para el diagnóstico de diabetes gestacional, o la prueba de glucosa con carga de 75 gramos. Y dice, la del 2016, que no importa cuál. El tamizaje para diabetes gestacional de la GPC del 2022, sí dice que puedes hacer las dos, pero recomienda que le hagas el de curva de tolerancia a la glucosa con carga de 75 gramos. Si les llegasen a preguntar, una ya está diciendo que no, vamos para allá. Si les llegasen a preguntar, pues contesten T75 gramos. Porque la de 2022 dice que es preferente hacerla. Ahora, si en su caso clínico no viene carga de 75 gramos, te haces entonces este O'Sullivan. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se hace cada uno? ¿Tarta dudas o preguntas, doctores? ¿Sí o no? Porque aquí es donde hay más cosas. ¿Cuántos se usan en un test? ¿Cuántos se usan en otro? ¿Cuántos son los valores? ¿Dudas o preguntas? Gracias, doctora Emilia. Doctora Emilia es de mi factura. Diez puntos más. Dice, el de 75 gramos, el CGTO es de 5 gramos, la paciente deben de estar en ayunas. Repito, la paciente debe de estar en ayunas. Ya de ahí van a saber cuál le van a hacer al paciente de su caso clínico. Si no están en ayunas, no se lo van a poder hacer. Ok. Le van a hacer su curva, o su prueba de tolerancia. Y dicen las GPCs, las 12, las dos dicen, que con un solo valor que esté alterado, es suficiente para hacer el diagnóstico de diabetes. Aquí es donde sí se van a estar números. En la curva de tolerancia es de 5 gramos. Arriba o igual a 92, ya es. Si a la hora presenta, arriba o igual a 180, malo. Y si a las dos horas tiene arriba o igual a 93, y con uno de esos valores, malo, ya fue. Ahora, el método de dos pasos. ¿Cuál es la ventaja? La paciente no tiene que estar en ayunas. ¿Qué vas a hacer primero? Tranquilo, respiramos, todo. Si se van a saber hacer este. Oiga, tu paciente dice, doctor, yo me comí hace un rato, noche. Ajá. Y tú dices, no, señora, ¿por qué? No la vas a citar al otro día. El primer paso, le vas a dar 50 gramos de glucosa. A la hora, ya vas a tomar su glicemia, tiene menos de 140, ya no le vas a hacer nada a ese paciente. Le vas a decir, ah, señora, ¿todo bien? Su tamiz salió padre. Ah, ya, se acabó. Si a la hora, presenta, ahora igual a 140, vas a citar al otro día, vas a hacer que tenga un ayuno, ahora sí. Y ya todo ese tamiz, el primer resultado va a ser en ayunas, ¿no? Pero los otros tres datos, que es a la hora, a las dos horas, y a las tres horas, ajá, va a ser después de una carga de 100 gramos de glucosa. Y para que el método de dos pasos dé positivo a diabetes, no importó el tamizaje, la carga de 50 gramos es para saber si le haces el segundo paso. Así tenga 150, ta, 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 no importa. Nada más le vas a decir, ah, bueno, nos vemos mañana, señora. Y en los resultados, y que más adelante presenta dos resultados positivos, en adelante, entonces ya es diabetes estacional. ¿Cuáles son? A las cero horas, noventa y cinco. Hay unos que presenta arriba de uno. A la hora que presenta arriba de ciento ochenta. A las dos horas que presenta arriba de ciento cuantos cinco. A las tres horas que presenta arriba de ciento. Y ahí sí, tienes que tener en el método de dos pasos, dos glucosas mal para hacer diagnóstico. El método de un paso que haces en ayunas, solamente necesitas un criterio que esté. ¿Cuál que comparten? Pues nada más el de la hora. Lleva de ciento ochenta. Pues no están, son muy similares. Ahora, ya vieron qué dice arriba. La GPC del dos mil dieciséis dice, y viene a la onda, que también se considera diabetes gestacional, gestacional, no pregestacional. Si la paciente presenta glucosuria de dos cruces, así en una sola, les presentan un ego y dice glucosuria de dos cruces, diabetes gestacional. O que le hagas dos tiras reactivas o dos pruebas de examen general de orina en diferente momento que presenten cada una a una cruz. De la GPC, que eso también se va a considerar diagnóstico de diabetes gestacional. Gestacional, ojo ahí. da en cuenta la guía que quiere, que diagnostique sí o sí diabetes gestacional, los riesgos que puede presentar el virus. Entonces, por eso también yo creo, eso ya es consideración personal, que la nueva guía dice que hagas la de tolerancia a los setenta y cinco gramos, porque esos tres y dos respectivamente, miligramos que cambian, también hacen más diagnósticos de diabetes gestacional. Entonces, yo creo que dicen que mejor es esa. Esa es la forma de diagnosticar para su narco diabetes gestacional. Todas sus preguntas, doctores, quedó claro cómo se hace el test de O'SULIVAN, método de dos pasos, quedó claro cómo se hace el diagnóstico, prueba de setenta y cinco gramos. Eso, ahora sí. No quiero que los atoren, en diabetes gestacional, porque... aquí están los valores de sus GPCs. Esta, esta cipa bonita es de la GPC nueva. Y ahí dice lo que le estábamos haciendo. Ya que aunque incrementa la prevalencia de la enfermedad, reduce la aparición de las infecciones, reduce la infecciones, reduce la morbididad materno-fetal, por eso es... Y por eso es mejor diagnosticar, diagnosticar. ¿No? Aquí está el abordaje de dos pasos, que también es del... ¿Ok? Ajá. Del 2022. Y vean, nuevamente el método de la OMS, a más de 16 de marcado, también lo pueden utilizar. O sea, no se lo aprendan. Y aparte, si ustedes manejan bien esos dos, la hicieron. ¿Dudas o preguntas, doctores? Sí me gusta mucho que aprendan eso. Es bien, en Instagram, por eso preguntan en Instagram, para mí, de dónde hay más confusión. y también hay seminaria de unidad para las clases. Dígame, doctor Pedro Díaz, ¿cuál es su duda? Si la podemos contestar, ya la podemos. Con lo del ego, dos glucos... La glucosuria de dos tomas es el mismo día. Si la paciente te lleva a un ego y tiene dos cruces, ya, diagnóstico. Si tiene un ego y tiene una cruz, tú le vas a pedir otro ego y tiene una cruz, diagnóstico. ¿Va? En todos dos egos, cada uno presentó una crucecita, ¿vale? ¿Va? ¿No has duda o pregunta? Ahora, el tamizaje por ego viene en el del 2016, viene en la 22, pero está ahí. Llegas en la decimula. Ahí viene como método diagnóstico. Bueno, continuamos. ¿Cómo van con su hojita? Puras palmitas, menos. No hay pocos participando. No hay pocos participando. A, 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 C, ahí hay una C. A, mucho una estallita, me gusta. Ya, ahí, detallito. Muy bien. Participaron, gracias. A los que no, de modos, de eso lo voy a ver. Van a ver. Es la misma paciente, ¿no? Dice, tiene un ultrasonido austérico realizado en ese momento por medición, pero ahora ya tiene 30 semanas de gestión. El seco está cerrado, se realiza tamizaje por método de un resultado, salió positivo, porque ahora sí me lo entendí. Ajá, y le dicen, ¿cuál es el tratamiento inicial? Y el de ejercicio, insulina no pH, uniformina, insulina y la argina. Y la mayoría se fue a esa paciente que se pusiera a comer y comenzara a comer bien. Y a esos que la mandaron a correr y a comer bien, yo les digo que qué bueno, es lo primero que van a hacer. Estudiaron, ahora sí estudiaron. Creo que se ve cuando estudian o cuando vienen aquí. Eso. Muy bien, felicidades. Que no, ahora eso son las clases. Tratamiento. Si ya se conoce, o sea, si tiene diabetes que estás en el personal, perdón, tú la mandaste a segundo nivel, ya en segundo nivel le van a ajustar su terapéutica, le van a quitar, poner, te olvida. Si la diabetes, perdón, si la persona presenta diabetes, el tratamiento inicial es hacer dieta y ejercicio por semanas, donde si mantiene cifras, en horas 195 en ayunas, 120, dos horas por mandriela, o sea, si están en metas, mantendrá bajo régimen y exclusivo no farmacológico. Tú empiezas un diagnóstico, no tiene criterios de hospitalización, obviamente, tiene una cetocidosis, diabetes, nada así, no tiene diabetes. Tú le vas a echar a la paciente, pues, a comer y a hacer bien y a hacer ejercicio y te ve en dos semanas y le vas a traer tus glucosa en ayunas y tu glucosa las dos horas. Si presenta metas, entonces tú le vas a decir esto, fíjese, y si no, pues vamos para allá. Para allá. Si no logró metas en estas dos semanas, tú le vas a dar insulina NPH o rápida. Si no acepta insulina, le vas a dar la metformina. Si no acepta insulina, ¿cómo vas a terminar el parto? Nada más, dice la JEP, que si el producto tú le vas a hacer una cesárea y que de no tener ese peso, ese factor o ese dato con fines de NAR, tú le puedes ofrecer inducto-conducción, parto vaginal normal, ¿correcto? Que ya evaluarás, pero que si tiene más de cuatro kilos el producto, entonces ahí sí. Durante el parto, en diabetes mellitus tipo 2 y diabetes gestacional, no le vas a poner insulina durante el parto. y solamente le vas a estar poniendo insulina a las pacientes durante el parto que tengan diabetes mellitus 1. Estos ya son datos llegados. Ya, se acabó la paciente, ya tuvo el producto, en teoría ya se acabó, ¿no? Porque es diabetes gestacional. A los seis meses a la paciente la vas a citar y le vas a hacer su carga de glucosa de C. Vamos. Después de esa la vas a citar a las seis y a las doce semanas. Cada año por el resto de su vida dice la GPC que le vas a estar haciendo tamiz de diabetes con el riesgo que ya después de diabetes tiene. Vamos a ver si quedó esto claro. Gracias. Muy bien, doctores, muy bien. Yo quiero dos cosas. Una, están participando, están poniendo atención y dos, que no estudiaron. Eso me quedó muy claro la clase de hoy. ¿Por qué van a decir doctor? Pues usted me está diciendo, sí, me están haciendo caso, están siguiendo su conocimiento de la clase, pero me están diciendo que no están estudiando. ¿Qué no importa que haga ruido, doctor? No me dio la respuesta. Iniciar insulina NPH. NPH. Caso clínico. Este es para ver si estudiaron o no. 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 ¿Se desanimaron, doctores? No, acuérdense que yo no me enojo Solo soy muy intenso Al hablar C Emily B Doctora Sarai Marta C C A ella sí le ponen O sea La vez Muy bien A V, C Eso ¿Esta correcta? Eso A ella sí le vamos a continuar Vidas higiénico-dietético Y entonces por eso sabemos Elena Es que nos preguntan lo mismo muchas veces Pero realmente no nos están Lo mismo muchas veces Pero ella contestó a la doctora Diana Ah, creo que era ella la que estábamos con hace rato Doctora Diana, el presentil Dígame cuál es el corte del presentil Arriba de 90 Muy bien, doctor Luis Igual mándeme Arriba de 90 Ahí está lo que los hace Saber Y nada más Por eso Leemos toda la GPC No la leemos Y sé ¿No? Otra vez Metformina ¿Cuándo? Cuando la paciente diga que no quiere O si ya era su tratamiento Y está bien controlada Cuando ya era su tratamiento O si ya tenía diabetes Melitos tipo 2 Si se embarazó Y con la metformina anda bien Ahí sí Ya dejaré la metformina O bien Cuando le ofreciste insulinas Y la paciente Yo no quiero Insulina Si no No vas a contestar Metformina Luego dice Lo de las metas Doctor Pero usted dijo Que si la paciente Estaba en metas Y nos puso ahí sus metas Y nos dijo Que éramos con insulina Perdón Ahí están las metas Porque después nos dice Nuestra paciente Que tenemos insulina NPEAC Ah pues pues Ese paciente No está en metas ¿Por qué? Por esto Se recomienda Si el crecimiento fetal Es igual o mayor Al percentil 90 Las metas De glicemia materna Serán Más estrictas En ayuno Menos O igual a 80 Y a las dos horas Menos Igual a 110 Y entonces Como esta paciente No está En metas Pues No le vas a ofrecer Metformina Porque tal vez la paciente No te dice Si sí o si no quiere insulina O metformina Y esta paciente Si está en metas Y el Bien Entonces A esta paciente Si vas a mantener Las metas De menor a 95 Y la de dos horas Puspandrial En hora 120 Ahí está el dato De la glucosuria Doctor Siempre se los pongo Ahí los datos raros La presencia de glucosuria En dos cruces En una ocasión O una cruz En dos ocasiones De exámenes generales De orina Rutinarios Hace Diabetes No diagnóstico Ahorita vamos a dudas Y preguntas No han sido preguntas De examen Pero Es muy enfática La GPC Una diabetes Perdón Una persona Con diabetes Que se quiere embarazar Le debes de decir Que ya les Ajá Les tienes que dar Sus Posibles complicaciones Para ella Para el producto Y para los dos Ajá Si le dice No, sí, yo quiero Andar a segundo nivel Y acá Pero en qué momento Está Contendicado En el último momento Se le va a decir No, señora No se embarace Porque se le va a ir muy mal Se va a morir Hemoglobina glicosilada Mayor a 10% Cardioquia isquémica Enfermedad coronaria No revalorizada Nefropatía Con una duración Menor a 50 O creatinina Mayor a 1.4 O con proteinuria Arriba de 3 gramos Por horas En retinopatía Profil Proliferativa Perdón Hipertensión arterial Que no mejore Con la Técnica farmacológica O en una Gastroentería Diabética Así está Contraindicadísimo El embarazo ¿Por qué? Porque aunque esté controlada Tiene estos riesgos Porto espontáneo Anomalías fetales Ahora entiende Porque es un Factor de riesgo Que la paciente Tenga como antecedentes Esto Bueno Porque aumenta El riesgo de Pintancia Productos macrosumicos Hipoglicemia Neonatal Hiperbilirubinemia SD Y muerte fetal Y además De que aumenta El riesgo Tenga diabetes Por siempre Tratamiento Que está Contraindicado En el manejo De diabetes Vamos a ver Cómo está su atención Ahorita Doctora Carla Suárez Fue la que se ganan Los resúmenes La verdad Sigue participando Para Brenda Igual si gusta Algunos resúmenes Mande mensaje Doctora Carla Igual Me ha mandado Sus temas Que quiere Puede mandar Doctor Víctor Ah doctor Víctor Ya Medio me está Sonando su nombre Entonces Muy bien Insulina Y argina Doctor Yo leí un artículo Del 20 Yo también lo leí Doctores Y sí Cualquier insulina No es segura En el embarazo Que allí estudió Pero su jefe Dice que No No sé Que nada más Le puedes dar Insulina NPH Insulina rápida Y metforma Al otro Epidio Dice que Pues No Pero en la insulina Es hepática La insulina Y argina Esto Han sido Preguntas En simuladores Y yo sé Que tener Buenas En el simulador Les genera bienestar No han sido Preguntas De NAR Pero entonces No se las dejo La jefe Se recomienda Que la monitorización De la glucosa Es real Ojo La monitor En el trabajo De parto No se la van a dar Lo a diabetes Tú le vas a monitorizar La glucosa En la fase latente Del parto Cada 2 a 4 horas Y en la fase activa Cada 2 horas ¿Cuándo sabemos Que está en fase activa En fase latente? ¿Quién me contesta? No Para las contractions No Eso doctor Alex 5 centímetros Eso Ya vieron Por qué las clases Se las di así Las clases Yo las programé En ese orden Porque ya Si vienen Desde el principio Se deben de hacer En primer consulta Una consulta Después Los demás Se les hace bien fácil Bien En pacientes Con determinación De glucosa Menos de 50 Mayor de 180 Si quiere tener Una monitor Más frecuente O sea que le dejes Ahora Muy bien No han preguntado La clasificación De white Pero ahí se las dejo Para los que les gustan Las clasificaciones Ahí está La white Bien En su Ya no La han preguntado Antes Si la preguntaba Pero yo creo Que Preguntas Que le han dado Tineco Y Obseticia Ya no La han preguntado Pero ahí está Ahí sí es pura memoria O sea las quise Resumen Pero dije Pues es que Más les resumo ¿Verdad? R de retinopatía NF de nefropatía RF pues que tengan los dos Múltiples fallas del embarazo Game over Así ya me la aprendí Vean esa forma de estudiar Dudas o preguntas Hasta ahorita Ya saben Como la retroalimentación De toda la clase Dudas o preguntas De diabetes En el embarazo Y no se los van a curar ¿Cuál es cuál? ¿Cómo sí? ¿Por qué no? ¿Qué van a buscar? ¿Qué van a buscar? Las semanas de gestación Se van a aprender Los numeritos Para el diagnóstico Se van a acordar Que el método De un paso Es 75 gramos Que nada más Uno De los valores Debe estar mal Y que En el Test de dos pasos Dos valores De mal Y que hace En dos ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cuáles son las metas? Allí está enorme La verdad Ahora sí me dio Colapso Otra vez Volverla a estudiar Que me han preguntado Más Significa que no En otras cosas De la G Pero hasta ahorita ¿Dudas o preguntas? Doctores Podemos continuar Con los tratados Hipertensivos ¿No? 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 Bueno Dice que continuamos Denme a mí Dos minutos Ah ¿Qué? ¿Qué? Una pregunta Había dicho Que ofrecer Con ¿No es paciente Con embarazo Normo evolutivo? Si la paciente Está descontrolada ¿Es cesárea Aunque el producto No sea macro? Ah Buena pregunta Justo doctor Para que tú digas Y contestes Con toda seguridad Que el parto Va a ser cesárea Pues ahí sí Nada más te va a decir Si tiene más De cuatro kilos Y si no No importas Cómo está el bebé En peso Ajá Para la terminación Del parto Vas a checar Por ejemplo Pues lo que tú dices Si está descontrolada Pues que Nada más Puede estar descontrolada Pero puede estar Fuera de metas Y no tener un estado Lóxico O Pues ahí No Ay señora Tiene cientos De glucosa En ahí En su bebé No La vas a Si el paciente Está grave Ahí le vas a hacer Una Cesárea Pero eso ya es Individualizado Y ahí sí Como No importa Que el doctor No sea macho Otra duda Pregunta doctor ¿Quedó claro? Va que va Déjenme cinco minutos Doctores Voy a Estirarme Voy a quitar Tanto los ubífonos Vamos a ver Bien Bien Tanto los ubífonos Vamos a ver Bien 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 Gracias. 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 Listo, doctores. Vamos a continuar. Nuevamente, diagnóstico para los hipertensivos del embarazo y lo que se va a ver a continuación, GPC, la actual 2022, habla un poco de preclama de más, y la que está en circulación, pues sigue diciendo desde el 2. Ahí se las dejo para que se vean de dónde sacamos esto. Comenzamos con una pregunta directa. Gracias. 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 D-T. D de diabetes, de de diocito. B, enferma renal, doctor Anjip, doctor Acme también dice B, doctora Pamela, eso, bien, todos, índice de masa corporal, arriba de 35 metros cuadrados, o más, en la primera visita pre-natal. Muy bien, doctora, los demás, no se preocupen, aquí están, factores de alto riesgo, tienen una razón de decir, ajá, pero no, y me sé, doctor, así, arriba de 30, mira, puedo poner, 35, y ahí está, la GPC del 2017, la verdecita, dice factores de riesgo, ajá, y la del 2022, ya te los divide, de alto riesgo, y de riesgo moderado, vamos a ver por qué lo hace, en donde se lo castan, riesgo alto, pues enfermedades hipertensivas, para renal crónica, es obvio, ¿no? Enfermedades autoinmunológicas, ejemplos dados, y síndrome de diabetes, porque donde hay una hay otra, acuérdense cuando vimos hace rato de diabetes, correcto, y en factores de riesgo moderado, que sea, primer embarazo, la edad, aquí cambia, 40 años o más, un intervalo de embarazo de más de 10 años, es decir, su último embarazo ya está hace 10 años, y me sé, en la primera visita prenatal, acciones familiares de frecuencia, y o embarazo múltiple, esos son factores de riesgo moderado, ¿para qué va? ¿Quedó claro lo de los factores de riesgo? Les repito, el 2022, ya me los divido, riesgo moderado y riesgo alto. ¿Todos son factores de riesgo? Todos. ¿Para qué va? Ya ha participado mucho igual, hizo un mensajito. ¿Para qué va? Gracias. La misma paciente, ¿no? Pero ahora queremos otras cosas. Pregunta directa. E, P, A, se mandó a decirlo, ¿no? Doctor Alex, lo bueno es que nadie dijo en este momento. No se aprendieron pregunta-respuesta, ¿no? Eso. Está correcta entre la semana 11 y antes del esfuerzo, o sea, hasta la 10. En fisiopatología se enfocará a la preeclampsia, se ha implicado, no, a dos. La preguntaron hace dos años. ¿Cuál era el factor implícito en la fisiopatología de preeclampsia? Ahí está. Y el camisaje se va a hacer con el índice de pulso de habilidad, la arteriouterina, la semana 11 y antes del esfuerzo. Y el valor normal será entre 1.92 a 2.41. Aquí es cuando empezamos. Ambos datos, doctores, son de la misma GPC de la 2022. Si ven hasta los colores, también se ven. Y ya vieron, y yo entiendo por qué se me confunden, por qué nos vemos a veces con la GPC. Pero por qué siempre les trato de depurar todo. Ya vieron, uno dice que hay que comenzar, ¿qué? ¿A qué semana el ácido fólico? A las 2. ¿No? Y luego dice... Que no, que a las 11. Y entonces cuando ustedes o nosotros, pues vamos a pelear. Doctor, yo leí, doctor, 11. Pero también la GPC, cuando estamos más tranquilos, más... Ah, voy a respirar. Dice sus propias indicaciones de cuándo... Es un ejemplo en este. Cuando a las 12 y cuando a las 11. Dice que tú le vas a empezar la recomendación del uso de aspirina en las pacientes con riesgo alto de preeclampsia. Y luego arriba, dice que la semana 12, en mujeres que presentan al menos un factor de riesgo alto. O sea, dice lo mismo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuál es la única diferencia? Hasta ahí dice lo mismo. O al menos un factor de riesgo moderado. Sería muy manchado que les preguntaran en qué semana. ¿Qué no sería manchado? Que les pongan una paciente, ajá, donde el caso clínico solo presenta, ajá, un riesgo moderado. O sea, no tiene enfermedades antecedentes, enfermedades hipertensivas, nada. No tiene más que, por ejemplo, la edad. De ahí, ¿qué haría yo? Empezar la semana 12. Que no cae en los criterios ni de arriba ni de abajo. Y aunque arriba diga la diapositiva, la parte de arriba. Dice que la semana 12, si tiene un factor de riesgo alto, abajo dice lo mismo, ajá, pero que empiésemos a las 11, yo seguiría contestando 12. ¿Por qué, doctor? Porque yo aún así contestaría la semana 12. Que me diga por qué. Porque yo seguiría contestando 12. Y es aquí cuando tienen que ser selectivos con cómo estudian sus GPC. ¿Por qué mencionan por riesgos? No. No. No, tampoco. Eso, doctor Pedro. Porque las otras GPCs de control prenatal y de todas las que hablan sobre los riesgos prenatales, dicen, sigan marcando solo la semana 12. Porque si se empieza a dar antes, aumenta el riesgo de presentar problemas mentales, si es el tubo neural, que lo quieras. Entonces, sobre todo los defectos de la pared, de tubo neural, pero le dio a la idea. Así es. Yo seguiré contestando 12. Y aquí es cuando ustedes tienen que ser selectivos. No hay que aprender. Es difícil, por eso es que hacemos un GPCs. Porque vean, aquí está claramente, y es la misma GPCs. Pero bueno, para que son más estrictos de, yo leí que 11, yo leí que 12. Pero le estoy diciendo en qué y el por qué. Yo preferiría esperarme hasta la semana 12. Aquí va. Gracias, doctora Pamela. Ya después de estarnos peleando con la GPC, ahora sí. Pasamos con lo que queremos todo resolver. Diagnosticar. Gracias. 1, 1. Así es, yo también puse ABCD. Eso. 1. Uno nos dice mejor. Tipo. Ah, sí. Van a ver que también enfermedades hipertensivas del embarazo. Eso van a ser. Eso. Muy bien, doctores. Respuesta correcta. Y. Ahora vamos a abordar. Tres. Nada, doctor. Doctora. No te acabe. Nada. Perfecta hipertensión gesta. Siguiente. Vamos a ver cómo llegaron con enfermedades del embarazo. Gracias. Y ya me dijo. Ya no me esté molestando, doctor Alex. No me pregunte por qué. Doctor. Peor respuesta. Hubiera sido hipertensión. Nada. Y ya. O sea, ya la trineé. Hipertensión gestacional. Entiendo. Ampsia grave. También. No se usen. Bueno, que nadie está cayendo en eso de leve y grave. Ampsia sin adaptos de celidad. Muy bien. Y sí. Es la respuesta correcta. Hipertensión. Si estudiaron. Eso. Hipertensión arterial persistente o crónica. El diagnóstico es antes de la semana 20. Es decir, si tú le diagnósticas hipertensión a la paciente antes de la semana 20. Se deduce que la paciente ya está ahí. Ajá. Y ya. Ahora, si la paciente por sí sola dice. ¿Sabe qué? Como en nuestro caso clínico. Yo sé que tengo hipertensión. Y como sabemos que ya tiene plegansia. O sea, por ejemplo, en este caso clínico fue porque tenía un ego que todo estaba bien. Y de repente te trae un ego donde ya tiene proteínas. Es un criterio para que a una persona, a una paciente con crónica que está ocupando su embarazo. Ya se convierte en diagnóstico de plegansia. Ajá. Porque tiene una proteínas de aparición. Ahora, como también una paciente con proteínas crónicas. Ajá. Le vas a diagnosticar plegansia. Uno, la semana. Acuérdense aquí de la semana 20. Dos. Que empieza a tener resistencia a antihipertensivos. ¿Cuántos? Tres. Estoy dando tres antihipertensivos. Y no lo controla. Ah, ¿sabes qué? Entonces tu paciente no tiene hipertensión. Qué difícil control. Es una preg. Ah, ok. O bien. Que debute con una condición adversa o severa. ¿Vale? Entonces ahí esa hipertensión preexistente. Ya le vas a evidenciar que tiene. Hipertensión gestacional. Es cuando diagnosticas tensión arriba de la semana 20 de gestación y no hay datos de proteínura. ¿Cómo la paciente que vivimos? Acá. ¿No tiene edema? Sí, sí, pero no es criterio. ¿Y cayó? Bien. Bien, muy bien. ¿Hasta ahorita dudas o preguntas? Vamos bien. ¿La catenina de 0.1 no es criterio de protección con severidad? Todavía no más para allá, doctor. Doctor. ¿Hasta ahorita lo hemos visto? Todas sus preguntas. Doctor Alberto, ¿tá le contestó? Bueno, vemos que todo el tema de hipertensión no lo hemos visto. Bien. Bien, de momento. Gracias por esto, ¿no? Ni nada de la... Participamos, muchas gracias. Gracias. No. Nadie. C. C. B. Grave. C. B. C. Luis, dice B. Doctor Antonio, dice B. Doctor Angie. Doctor Angie, ya se le mandó un mensaje. Doctor Miguel también. Vamos a contar con la tuberidad. Así, él ya me puso así. Alberto. Doctor Alberto, se dio penancia. Nada más con tu recuerdo. Doctor Alberto. Vamos, ahí vamos. Doctor Alberto, la respuesta. No, pero... Y estábamos para... Está bien. Si me fijas, tío. Hola, Carla. Reclamse sin datos de severidad. Sin datos de severidad. Dos. Marta, vamos a repasar. Porque sí, porque no. Reclamse. Reclamse, sí. Reclamse. Va, va, va. Tiene que aprender. Eso es de leve, moderado, grave. Ya no existe. Bueno, sin datos de severidad. O de severidad. Va, que va. Entonces, de ahí ya. Se llama. Reclamse. Así. O sin datos de severidad. O preclamse, así. Solito. O preclamse con datos de severidad. Para el diagnóstico de preclamse. Bueno. Si ya se conocía. Ahí viene. Una. ¿Cómo se diagnostica? En la línea. Y ya trae. Diagnóstico de preclamse. Ya se aportó la diagnóstica hasta antes de la semana 20. O porque la paciente. Ok. Toda hora de hipertensión. Ok. Ahí están los criterios. Luego dice. ¿Cómo yo diagnostico preclamse? ¿Cómo no sé qué es una hipertensión? Tiene que tener hipertensión más proteinuria. Primero. Vamos paso a pasito. Presión arterial. Si es mayor a 140 o 90. En dos ocasiones al menos cuatro horas de diferencia. Después de la semana 20. Ya tiene uno de los dos. Para preclamse. Porque si no tiene proteinuria. Es hipertensión. Luego dice. O bien. Una crisis hipertensiva. Para que no se les olvide. Más rápido. Ya tiene crisis hipertensiva. Ya tiene un criterio para preclamse. Hasta ahorita solo tiene una crisis hipertensiva. Si a esa crisis hipertensiva. Tú. Ves. Proteinuria. Que estamos para la proteinuria. Entonces. Aquí es. ¿Para qué va? La proteinuria. Proteinuria. Proteinuria arriba de 300. No importa el número. En una recolección de orina 24 horas. ¿Correcto? O esa misma cantidad extrapolada de una recolección programada. La relación de proteinina arriba de o igual de 0.3. Y dice la GPC. Que ya si no tienes ni una ni otra. Tira reactiva con dos cruces. También va a ser. Un criterio para que puedas corroborar proteinuria. Entonces. Si tienes la hipertensión. Un dato de proteinuria. Ahí ya tienes preeclampsia. Ahora. Estamos hablando de preeclampsia. Alberto ya quiere. Gravedad y severidad. Vamos para allá. Ahora sí. Nos dije que ese fuera un caso clínico. De верidad. Vamos para allá. ¿Dónde está? No. 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 Bien, esperamos que pregestacional ya no es vientos de proteínas, vientos. Ya realmente es que ustedes difieran en términos de datos de seguridad o no. Enzimas hepáticas, bien, doctora Diana, que le dije, ¿no? Claro, mensajito, bien, doctora. No dice dos veces su valor, pero bueno, sí, número. Y la creatinina, esta. No importa la TA porque aparte ni siquiera. Iba. Creatinina y las enzimas hepáticas. Muy bien, doctores. Precremia con datos de seguridad. Ahora sí. Antes de empezar con los datos de seguridad. Si tu paciente tiene hipertensión desde la semana 20, pero no tiene proteinuria, puede estar debutando con una precremia con datos de seguridad. O sea, ya es precremia, pero además está debutando con la seguridad. ¿Sí quedó eso claro? No tiene proteinuria. Ah, es que el doctor dijo que para precremia tiene que tener proteinuria. Precremia solita, sí. Para precremia, mientras tiene hipertensión, un rato de severidad. Precremia, obviamente. Gracias. 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 ¿Todo bien? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son estos datos de severidad? ¿Cuáles son estos datos de severidad? Trombocitopenia menos de 100. Insuficiencia renal con una creatinina arriba de 1.1, doctor. Obvio que se duplique la concentración de creatinina sérica en la ausencia de otra enfermedad renal. Alteración en la fusión de las amenazas al doble. Un edema pulmonar, una cefalea de nueva aparición, que no responde al tratamiento tomacológico y que no corresponde a diagnósticos alternativos o síntomas disfacidos. Esos datos, perdón, es de la GPC 2022. Y estos datos de severidad están en su GPC 2017. ¿Va, qué va? Edema agudo, dos penchas de desprendimiento clasicinitario. Creatinina, doctor, arriba de 1.1, no arriba de 1. Incremento de las enzimas hepáticas. Lleva de 70, tiene un número. O deshidrogenasa láctica. Las plaquetas sigue siendo el corte. Materno, cefalea persistente. Novo. Alteraciones visuales o cerebrales. Epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho. Dolor torácico o disnea. Signos de disfacción orgánica. Es decir, si no trae laboratorios tu paciente. Y solamente la paciente te está diciendo que tiene hipertensión. Pero además te dice, ¿y presenta epigastralgia? Ya, datos de severidad. Ya la mejor respuesta va a ser, camcha con datos de severidad. Y esos son dos datos de severidad que manejan sus GPCs. Algunas comparten, unos agregan otro, pero no se pelean entre ellas. ¿Dudas o preguntas con preclamcia y datos de severidad? ¿Sí o no? Doctor Alberto. ¿Contestada su pregunta? Gracias, Ania. Ah, no la veo. Es música. Ara. Mejor Daimara le voy a decir. Todo excelente. Continúo. Vale, aquí está. Ah, doctor. No le entendí bien. No hay otra parte de hacérselos fáciles. Pero aquí viene. Pues eso. ¿Va a que va? Se los dejo un ratito. Preclamcia es el estado. Caracteriza por la presencia de proteínas y proteínas. La proteínas ocurren por primera vez después de la semana 20. Durante el... Porque... ...que se puede dignificar preclamcia en el cuerpo medio. No hay proteínas. No hay proteínas. Preclamcia severa. Preclamcia con gritancia de severidad. Y la preclamcia con uno más. Serios. Que ya se los dejé resumidos. Y en el doctor lo que dice. Arriba de un punto uno. ¿Quiere saber dónde saque ese número? Y las dos manejan arriba de un punto uno. Síndrome de help. Bueno, ahí venía también su definición. Help. Él no hablaba de help. Ah, se me fue. Se me fue ahí un... Una pregunta. Me queda duda de por qué no es necesaria la proteínuria cuando hay datos de necesidad. Ah, ok. Mira. El paciente puede tener... Para tener preclamcia, sí, doctor, vamos a empezar. Tienes que tener hipertensión. ¿Para qué va? Después de la semana 20. ¿Qué números? Dos veces arriba de 140. En un lapso de cuatro horas. O una sola vez. Arriba de 160 sobre 110. Así ya no son dos muestras. Ya tienes el primer. Después, para tener preclamcia, tienes que tener proteinuria. Y ahí están, ¿no? Los de proteinuria. La reacción, las trichas reactivas. O la relación creatinina. Relación, perdón. Creatinina-proteinina. No tienes proteinuria. Pero tu paciente tiene un dato de severidad. Ok. Tienes preclamcia con datos de severidad. En automático. ¡Pum! No tiene preclamcia sin datos de severidad. Doctor, pero no tiene proteinuria. Ajá. Pero tiene lo de la hipertensión. Y además tiene un dato de preclamcia con datos de severidad. Entonces, aunque no tenga proteinuria... Lejos de eso, tu paciente además necesita un dato de severidad de preclamcia. No necesitas la proteinuria en ese caso para que tú hagas el diagnóstico de preclamcia. Y además con datos de severidad. Ejemplo te voy a dar. Te dan un caso clínico. La paciente tiene 140... Ajá. 140 a 92 veces. Dice que no tiene proteinuria. Pero en tu caso clínico en algún momento dice que tenía... Fue porque tenía epigastalgia. Entonces, tu paciente tiene preclamcia con datos de severidad. No solamente tiene preclamcia. Tiene preclamcia con severidad. Lo mismo. Misma paciente. 140 a 90. No tiene proteinuria. Ajá. No tiene síntomas. Pero te dice que tiene una creatinina de 1.2. Ajá. Y además con datos de severidad. Sí quedó un poco más claro eso, doctora Carla. La confundimos. Va acá. Dame... Lo repasamos más a veces. La duda estoy seguro que la tiene... Si tiene mínimo una vez... Perdón. Mínimo alguien tiene esa duda. Tiene que haber mínimo otros con esa duda. Bueno, una pregunta, pero se me... Marcador bioquímico de gravedad en pacientes con enfermedad hipertensiva. El marcador bioquímico de gravedad de pregunta del año pasado. En la enfermedad hipertensiva del embarazo no es la creatinina, no son las enzimas, sino es la desinidina láctea. La creatinina, la desinidina láctea, la desinidina láctea, son marcadores bioquímicos de gravedad de la pregramcia, no de la enfermedad hipertensiva del embarazo. Eso quiere... Puede ir complicando aún más la paciente. Para eso es lo único. Porque es reflejo de la función renal, ¿no? El signo de Schauser vino también como pregunta. Es presencia de astralgia más albuminuria. Esas fueron preguntas de... Lo... 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 Ojo. Y viene otro dato trampa de la GPC. La GPC dice... Que a la paciente con enfermedad gestacional, o hipertensión gestacional, inclusive, tú le vas a dar tratamiento farmacológico solo si la tensión arterial diestólica se mantiene arriba de 90. La tensión arterial diestólica arriba de 90. ¿Qué significa? Que si ella va a sus controles, tiene enfermedad gestacional hipertensiva, tiene preclamcia sin datos de severidad, tú no le vas a dar tratamiento farmacológico para el enero. Tú le vas a dar dieta y ejercicio. Solo en esos casos, porque ya tiene hipertensión diagnosticada, pues le vas a seguir su tratamiento, se lo vas a cambiar, mejor dicho, porque ya necesita el tratamiento. Si tiene preclamcia con datos de severidad, es evidente que le vas a dar tratamiento farmacológico y otras medidas. Si tiene una crisis hipertensiva también, tiene una hipertensiva, evidentemente, también. Bien, solamente en caso clínico sea una hipertensiva gestacional con la preclamcia sin datos de severidad. Para saber si le vas a dar fármaco o no, vas a usar el criterio de la tensión arterial arriba de 90 y debe ser sostenida. Medicamentos. ¿Qué medicamentos? Cualquiera de esos. Metildopa ni fedipina. ¿Correcto? De la metildopa han preguntado su mecanismo de acción. Ok. Es una conmista alfa-rosa-dredológico de acción central, periférica, central, y ni fedipina. También se puede usar hidralacina. Casi no viene como opción. Pero dice que cualquiera de los dos que tú tengas en tu unidad es la que puedes usar. Las dosis no las han preguntado, pero ahí se las dejo. Tratamiento para la hipertensiva gestacional, que ya los habíamos visto. El tratamiento primero le vas a dar nifedipino, que sea vía oral. Si está obviamente en neclampsia no se lo vas a dar vía oral. Y o le puedes dar hidralacina y ven. O la betelolina. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos en el embarazo. Y es el mismo tratamiento de preeclampsia. Y es el mismo tema de susto modificado el que le vas a agregar. Ahí está otra vez. ¿Cuál es el tratamiento definitivo de la preeclampsia o la eclampsia? ¿Correcto? Si les preguntan, porque yo veo que fallan mucho. En eso de diagnóstico definitivo. Tratamiento definitivo. Si viene tratamiento definitivo para esta paciente. O sea, le están poniendo a una paciente con crisis o eclampsia. O está muy grave. Y ustedes nada más se quedan. Ah, la paciente está grave. Va a ser IV. Va a ser nifedipino. Va a ser el sistema suspensivo. Y luego no ven qué dice. Tratamiento definitivo para la paciente. Y le ponen hidralacina. No. Tratamiento definitivo es la extracción del producto. Como, obviamente, si está en un estado grave. Pues va a ser cesárea. Y si no. Tú vas a. En preeclampsia, por ejemplo. Poblidado y portafolestacional. Pues lo mismo como con la diabetes. Técnic complicada. Vas a dejar a norma evolución a la paciente. Y cuando le saques al bebé. Con sus restos. Ya. Vas a decir. Ya, señora. Ya se curó. Pero tú no le das vigilancia, ¿no? Minitas. Nota. Pacientes con factores de riesgo para epidermia. Y aquellas con un factor de riesgo moderado. Se les indican a dosis baja. Hay un miligramo. Día de aspirina. Como prevención de pene. Y nuevamente dice la GPC. Semana 12. Correcto. Ahora. Consideraciones especiales. Nuevamente. Esto se los agregué. Porque. Como habíamos visto. La GPC decía. Que algunas personas se pueden empezar en la semana 11. Yo les dije. Yo la dejaría en la 12. No me quiero conflictuar. De qué momento. 11 y 12. Le dejaría 12. Porque toda la GPC. Nada más. Exceptuando ese pedacito. Me decía. Semanas 12. Y obviamente. Por el riesgo de defectos de pared. Como habíamos visto. Y si se utiliza después de la semana 16. Es el riesgo de. Despergamento de. Placenta. Se debe de suspender. La semana 36. El uso del siguiente antipertensivo. Se ha asociado a la existencia de óbito. Por lo que está prohibido su uso durante el. Ojo. Todos esos. Todos esos. Antipodentivos. No se usan. Ajá. Durante la gestación. Pero. ¿Cuál de esos. Se ha asociado a. Óbito. Que. Ay no me parece su nombre. Solo su. Fin. Prasocina. Lol. Los. An. Prasocina. 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 Y nada más. Dios. Nos decimos. Prasocina. Las artes. Prasocina. Prasocina. Entonces están. El prasocina y los artes. Se ha preguntado. En el naves pasados. ¿Qué pasa si usas uno de. ¿Qué de esos va? Con relación a óbito. El uso de. Propanolol. Que es un beta bloqueador. Se dice que el bebé. Sale pequeño. Para el gestacional. Por eso. Ese ya es un apunte. Bebé. Beta bloqueador. Prasocina. Ajá. Óbito. Lara 2. Nefrotoxicidad. Eta. Y el yeka. Malformaciones renales. Por eso es que no se usan. Esos antiparticinos. Durante el embarazo. Entonces no. Doctor Venustiano. No era la de. Usas. Te creo que. No. Usas los artan. Que es un arados. Nefrotoxicidad. Para. Capitopril. Malformaciones renales. Aumentas el riesgo de. Parto pretérmino. Y hace más preguntas. Metas. Es recomendable. Mantener cifras de acción arterial. Durante el primer trimestre. 115-120. Y la diástrica de 60. Y una vez. Tenga. Tratamiento. Debajo de. 130-120. Y dice. Se recomienda iniciar tratamiento farmacológico. Cuando la presión arterial diástrica. 50. Persistente. Para arriba de 90. En las pacientes con hipertensión terminal. Correcto. Dudas o preguntas. Doctores. Sí. No. Quién sabe. No. 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 Gracias.